Buenas a todos, caballeros y cabelleras, sobre todo si son cabelleras blanquecinas, que esas molan más. Aquí Riven, de nuevo en Noticias Gamer, y mientras Champe, esa fantástica criatura de CC Entertainment barra Noticias Gamer, está redactando, de hecho, el artículo para NoticiasGamer.com, yo estoy aquí para hacer el trabajo más leve, que es abrir, básicamente, mi interfaz de stream y hablar a un micrófono delante de una cámara. Por fin se ha presentado oficialmente el proyecto A de Riot Games, hace solo unos 20 minutos salió el gameplay de Valorant, se llama, al final el nombre del juego es Valorant, un nombre bastante catchy, no me disgusta para nada, al fin y al cabo, aceptamos Overwatch en su momento, Valorant suena bien, una V es muy gamer, madre mía, que periodismo de calidad os ofrezco, una V es muy gamer, joder, algún día me van a citar por eso y me dará mucha vergüenza. Así que hablaremos de qué es el Valorant, qué tipo de hype puede darnos y a quiénes debería dar hype, y si es para vosotros, es para mí, es para alguien este juego, qué es lo que ofrece, qué lo hace distinto, qué es lo que hace que este juego pueda merecer nuestra atención. Hablaremos de todo eso y más después de nuestra fantástica, esperada, ansiada y guay intro sexy. Fantásticamente sexy esa intro. Se dice que la intro sexy es tan buena en los shooters tácticos que se ha pasado el Counter Strike Go. Tiene el logro en Steam, podéis verlo en su página de Steam. Si la encontráis, será difícil. De todas formas, solo son rumores. Nadie ha visto la página de Steam de la intro sexy. Hay que hacer un juego. Tengo licencia de Steam Greenlight. Eso ya no lo tienen los niños guays de bien día, porque no existe el Steam Greenlight. Pero el Valorant existe, o más bien existirá. Hace poco más de un mes, justo antes del lanzamiento de la beta abierta de Legends of Runeterra, hablé de hecho un rato con el CM de Riot España, que es un tío con el que tenemos bastante contacto en NG. Yo hablé algo con él en privado, por su trabajo anterior. Un tío súper, súper, súper majo. Y la verdad es que hablábamos de Legends of Runeterra, sobre todo, pero es un juego que a Runeterra no me dio mucho hype, porque juegos de cartas, bueno, para eso juego a Magic y no juego a Magic tampoco. Así que hablé con él un rato y lo que más hype me dio realmente es cuando empezó a hablarme del Proyecto A. Me dijo que podemos esperar cosas muy chulas. Yo le dije que lo que más espero es el RPG, por supuesto. Me dijo, no esperes el RPG que ya tardará en salir probablemente. Pero el Proyecto A no tardaría mucho. Y es que el Proyecto A sale este verano 2020. O sea, en escasos meses. Estamos en marzo ya, aunque parezca mentira. Marzo, buen mes. Muy coloroso, por algún motivo. Aquí en Benidorm. Pero, ¿por qué me dio hype este Proyecto A, que ahora se llama Valorant, cuando hablé con el CM de Riot España? Porque me describió lo que estamos viendo ahora de fondo. Me describió el gameplay que ahora estamos viendo por fin. Dijo que yo pensaba que sería más bien un Overwatch de Riot. Y eso no me molaba. Porque el Overwatch en sí no me moló. Luego presentaron Overwatch 2, que para muchos fue un auténtico fiasco. Y me dio la impresión de que querían hacer un Overwatch y ya está. Simplemente para, mira, el Overwatch vende bien, pues hacemos nuestro propio Overwatch. Pero el CM de Riot me dijo que iba a ser más bien un Counter-Strike con pequeños elementos de shooters de arena con personajes. Y visto todo lo visto y viendo este gameplay de fondo, tenía toda la razón del mundo. El tío no me ha engañado para nada. Ahora he investigado un poquito, por eso tardo un poco en sacar este video. El gameplay se le hace 40 minutos. Estoy tardando un huevo en sacar el video. Madre mía, soy ineficiente. Pero estuve investigando un poco entrevistas y tal para informarme más, para hablaros de este juego. Y la idea es eso. Esto va a ser un shooter táctico bebiendo directamente de la fuente de Counter-Strike. Algunos lo podrían asimilar también a... asemejar más bien al Rainbow Six por el tema de personajes y tal. Pero yo lo veo más como un CSGO con un pequeñísimo elemento de Overwatch. Riot quiere hacer hincapié enorme en que esto va a ser un shooter táctico donde el que va a ganar es el que dispara mejor, el que se mueve mejor y el que hace mayor caso a su entorno. Es decir, escucha los pasos, se agacha cuando tiene que agachar, se rusia cuando tiene que rusiar. Veremos Rush B en Valorant probablemente. Tengo ascendencia rusa. Yo voy a hacer Rush B. Joder, este juego es para mí. Así que la idea es que esto en esencia va a ser un Counter-Strike, básicamente. La idea del modo principal del juego, no sé si habrá más, pero la idea del modo principal del juego es plantar una bomba en punto A, punto B. Un equipo ataca, otro equipo defiende, varias rondas. Hay que comprar armas al inicio de cada ronda, armas que son semifuturistas, algunas basadas en armas clásicas de este tipo de juegos, otras totalmente inventadas. Tenemos análogos a la K, que es lo que usaba el chaval aquí hace un momento. Tenemos revólveres, tenemos francotiradoras, tenemos todo lo típico de juegos de este género. Pero con un elemento, bueno, elemento cartoon, para empezar, tiene pinta que esto va a funcionar en cualquier patata. Así que eso de que me diré, ¡ah, tengo un i3! Y no sabéis ni siquiera si es primera generación o décima, pero probablemente funcionará en un quad core. Con una 8800 GTS. Pero, Riven, una 8800 GTS es como 8 veces mejor que la 1080, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tengo la caja aún por casa en alguna parte. Tenía un render 3D súper cutre. En aquella época teníais que ver el arte que tenían las gráficas en las cajas. Madre mía. Pero sí, este juego tiene pinta que con ese toque cartoon va a funcionar súper bien en cualquier PC. Va a estar hiper optimizado porque estos juegos lo requieren. Oye, la gente que se gasta pasta en monitores de 240 Hz. Tienen que conseguir 240 FPS porque si no se sienten timados. Entonces, te miro a ti, World of Warcraft, con mi monitor de 144 y no lo aprovecho. Así que, aparte, la estética. La estética, por supuesto, es futurista. No sé qué lore tendrá. Si es que tendrá lore, me recuerda un poquito a Apex en estética. La idea es que aparte de tener esa base de CSGO, el juego va a tener una presencia, por supuesto, de personajes con habilidades únicas. He estado mirando algunas de las habilidades que hay y son bastante Overwatch, pero quizás no tan OP. Como Overwatch, porque sí que hay alguna habilidad que puede cambiar el transcurso de una batalla. Pero hay que usarlas muy bien en el momento más preciso. Parece que no hay habilidades tipo... Y sale un dragón ahí y se carga todo el mapa. Sino más bien cosas mucho más circunstanciales. Se hace muchísimo hincapié en personajes que dan información al equipo. Gente que tira flashbangs, entre comillas, que pueden arquearlo. Además, como si fuera Wanted esto. Como podéis ver aquí de fondo, gente que puede ver durante muy poquito tiempo a través de la cobertura. Granadas de humo que oscurecen un poco la visión. Todo eso son habilidades de personajes diferentes. Se nota que lo que quieran hacer es que aparte de que el shooting sea satisfactorio y que tu habilidad como jugador tenga que tener una enorme relevancia en cómo vas a jugar. Haya sinergia en la composición de grupos. Y si juegas con amigos, haya builds básicamente de... Oye, nuestro equipo necesita un healer. Un tío que tenga cierta utilidad. Otro que tenga otra utilidad. Y tener una combinación perfecta de personajes. Y a mí eso realmente me da hype. Porque os parecerá mentira, pero estos días en stream... No sé por qué justo estábamos hablando mucho de shooters competitivos. Y me daban hasta ganas de reinstalarme el Rainbow o instalarme el CSGO y meterme un poquito. Porque a mí me gustan mucho los shooters. Los shooters fueron de los primeros juegos que jugué en mi vida hace más de 20 años. Y siempre les tenía cariño. Sigo comprando todos los codes que van saliendo para bien o para mal. Joder, qué desastre. ¿Cuánto dinero podría haber gastado en otras actividades como comida super sana? Ah, God. Activision. Pero hace muchísimo tiempo que no juego competitivo a shooters. Creo que la última vez que jugué competitivo, aparte del Rainbow y tal, fue en Battlefield 3. De hecho, en un clan de la brigada policial de no sé qué. Eso estaba chulo. Y no sé por qué tenía mono de meterme un shooter. Aparte que estaba recordando los Battle Royale. De la época dorada de los Battle Royale. Cuando el player aún era guay. Y cuando jugaba eso, en plan, wow, un Battle Royale chulo. Y tenía simplemente ganas de jugar algún shooter. Y ahora de repente presentan el Valorant. Parece que el mundo está hecho a mi medida. Y claro, esto es un show de Riven Man o de Truven. Truven suena como el culo. Así que sí, el mundo gira en torno a mí y todos los demás son NPCs. Literalmente todo el mundo, menos vosotros mismos, son NPCs por definición. Pero bueno, nos vamos por las ramas. Y me está hypeando mucho porque realmente me apetece meterme un shooter así. Lo malo es que nuestro equipo es una basura. O sea, tengo a Andy que juega bien. Pero luego está Champe. Yo lo veo estará con el cuchillito en plan... ¿Cómo se lanza esto? No se lanza el cuchillo. Será un desastre. Pero será divertido. Os echaréis unas risas. Desde luego, si sale en verano el juego completo. Supongo que veremos una alfa jugable bastante antes. O una beta jugable. No sé cómo lo van a hacer Riot. Si la saquen y nos dan acceso a NG, que es muy probable, vamos a cubrir hasta la saciedad de este juego. Vamos a jugarlo un montón. Vamos a exprimirlo un montón. Seguramente hagamos guías y clips de la jugada de la partida y no sé qué. Y simplemente probemos cositas. Porque realmente apetece jugar un shooter bien hecho. Apetece un montón jugar un shooter bien hecho. Meterte lleno en el competitivo. Además, los shooters son juegos que me encanta streamear a mí personalmente. Porque nunca sabes lo que va a pasar. Siempre tienes ciertos skill cap que alcanzar. Siempre puedes mejorar tu gameplay. Mejorar tu táctica. Mejorar tu reacción. Mejorar tu control de nervios en situaciones peligrosas. Hay muchas cosas guays que aprender jugando a un shooter. Y creo que es muy divertido de ver. Así que, por cierto, no os olvidéis. Estamos en Llamada a las Armas. Venid al canal de Twitch. Está en la descripción en los comentarios. Recomendados o fijados o lo que sea. Si le dais follow, os lo agradeceré. Y si venís a los streams, os lo agradeceré por todos. Así que, tengo mucho hype. Porque me apetece streamear un juego así. Me apetece meterme en una comunidad así fresca, nueva, apasionada. Y llega, para mí personalmente, el momento más oportuno de mi vida, en mi opinión. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Meterme a fondo. Y tengo muchas ganas de enseñároslo a todos. Porque lo más pronto que se pueda jugar este juego, lo jugaremos. Creedme. Lo antes posible lo vais a ver en el canal. Y vamos a hacer cobertura bastante seria de noticiasgamera.com también. Porque nos hemos metido bastante en serio con Riot Games. Desde que decidieron ampliar un poquito su roster de juegos. Así que, veremos qué tal. Quedan aún cositas por ver. Queda lo bien que saldrá. Es el primer shooter de Riot. También Overwatch era el primer shooter de Blizzard. Y le salió bastante bien para su momento. Luego, en mi opinión, no lo llevaron bien. Pero, en cuanto a optimización y shooting puro y duro. Creo que el juego, innegablemente, ha estado muy bien. Así que, veremos qué tal lo hace Riot. Yo creo que tienen una oportunidad perfecta de hacer algo fantástico aquí con este juego. Y de realmente abrir el mercado a un montón de jugadores nuevos. Y también llevarse a muchos jugadores profesionales de otros ámbitos. Teniendo en cuenta, además, que Riot son de las mejores empresas del mundo en cuanto a organización de eSport. Creo que tendremos Valorant para rato. Así que estaremos muy atentos a noticias más frescas. Recordad que las noticias más frescas e interesantes las podéis encontrar. No solo en este canal, que es muy chulo. No solo en el canal de Champe, que también está en mis canales recomendados. Sino en noticiasgamer.com. Vuestra web de noticiasgamer. Lo que sea que signifique eso. Así que, echadle un ojo también a noticiasgamer.com. Porque ahora mismo Champe tiene que publicar el artículo. Recopilando todos los datos relevantes al respecto. Y nada, no quiero alargar mucho más esto. Porque además hoy seguramente haya dos vídeos. Porque esto se lo de repente y sale aquí por la mañana antes de que yo me vaya a dormir. Justo he estado cerrando la redacción, además. Y pronto se sacará algún vídeo más, probablemente. Así que lo he dicho. Hacedme caso a lo de Twitch. Nos falta gente estos días para que Twitch diga. Coño, tenemos que darle el partner. Porque el tío este es súper pesado. Y tiene un montón de tíos ahí. Dando por culo. Poniendo uvu en el chat. Cualquiera que ponga uvu en mi chat de Twitch. Está automáticamente baneado, por cierto. No lo hagáis. Mi chat es una zona libre de uvus. No pongáis uvus en mi chat de Twitch. No lo hagáis. Así que nada. Muchas gracias a la gente que sabe que en pantalla son los guapetrones que nos apoyan mes a mes. Tanto aquí en YouTube como en Patreon. De verdad se agradece muchísimo el apoyo. Porque ya sabéis que los youtubers cobramos una miseria. Así que cualquier ayuda es bienvenida. En particular destaco, por supuesto, a nuestros CCACIs épicos. Yonda y Menara. Hechi. Y Roman Izquierdo. Y nuestro CCACI legendario. La Fide Gold. Muchísimas gracias a estos preciosos de mi alma. Y nada. Nos veremos en futuros vídeos y directos. Como siempre. Dadle like. Y favoritos. Ustedes mecanalo. Como splevke. Y hasta la próxima.